Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm Venía super colocada, su sonrisa si era algo especial Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos El programa que te muestra y te cuenta historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país En esta oportunidad, no solamente te vamos a contar historias empresariales Sino también los servicios para el segmento empresarial Gustavo Intili, uno de los gerentes más importantes de Medife Nos contó todo lo que viene aportando al segmento empresarial, al segmento corporativo No perdemos más tiempo, compartimos la entrevista Gustavo, un gusto nos puedas acompañar acá en Empresarios Argentinos Bienvenido a Tucumán, un placer nos puedas acompañar Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que es un placer poder acompañarlos En esta oportunidad presencialmente Gustavo, y también agradecer a través tuyo, a Ariel, a Lucas, a Claudio Por sumarse como patrocinador también de nuestro programa Y realizar estas alianzas estratégicas, para nosotros es importante Porque entendemos que el segmento empresarial lo necesita y lo amerita Así que poder hacer alguna alianza con ustedes para nosotros es fundamental Así que gracias también por eso No, gracias a ustedes, la verdad que es un excelente medio Y poder llegar a la comunidad empresarial, la verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo En esto de querer ayudar a las empresas, poder potenciar, brindarles herramientas Y que puedan brindarle bienestar y una protección a sus colaboradores principalmente Bien, gracias A ver, uno habla de Medife, una empresa en constante crecimiento Siempre a la apuesta constante Pero hacernos un pequeño pantallazo sobre Medife Cómo están trabajando, cómo están estructuralmente armados Hacemos un pantallazo en general Bien, Medife es una empresa de cobertura médica a nivel nacional Si bien sus orígenes están en Buenos Aires, a través de la obra social ACE Pero el desarrollo viene desde el interior hacia Buenos Aires Medife fue adquiriendo en el tiempo prepagas o coberturas locales Y hoy tiene una presencia y un desarrollo a nivel nacional La verdad que de la mano de Sanatorio Finoquieto Que es un sanatorio propio que tenemos en Buenos Aires Fundación Medife, obra social ACE Medife, formamos un grupo económico Con el objetivo de brindar tranquilidad a la comunidad Protección y el cuidado de las personas principalmente Y abrir el juego y ampliarlo, ¿no? Porque tenés distintas alternativas Que llevan a un conglomerado y decís Che, bueno, listo, te atiendo Por un lado con un sanatorio Por otro lado con obra social Por otro lado con alguna prepaga Abarca bastante, ¿no? Y esto me imagino que durante los años fue dándole forma a esto, ¿no? Sí, la compañía viene creciendo año tras año La marca se va posicionando cada vez más en el segmento individual La gente ya lo identifica Estamos muy vinculados al deporte Al segmento joven Y el vincularnos también a las empresas Hoy las empresas necesitan el cuidado de sus colaboradores Dentro del programa de beneficio Las empresas buscan la cobertura médica Porque la verdad está conformado Por el salario y la protección de los colaboradores A través de un vínculo que puede ser una obra social Y en este caso una prepaga Medife como cobertura nacional Le da la tranquilidad de tener cobertura en todo el país Lo cual el colaborador No solamente en el ámbito laboral está protegido Sino cuando sale en su momento de esparcimiento Sus vacaciones O fuera del ámbito laboral Tiene la protección Nombraste algo muy importante Dijiste por una cuestión de ley La obra social está incluida O en los aportes O se deduce de los aportes Pero otra cosa es la prepaga Contame las diferencias Y por qué es un valor Y por qué termina siendo un valor agregado En este caso la empresa Hacia el colaborador Bueno, da para mucho Sí, 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 me imagino Pero de alguna manera El tema de las obras sociales Es una... Es, digamos, por ley La vinculación Pero tiene algunas limitaciones Las prepagas en general Brindan un valor agregado En el cual tiene convenios Con alguna especialidad Con alguna clínica La institución médica Profesionales O la vinculación a nivel nacional Tenemos obras sociales Que son cautivas de una actividad O son cautivas de una provincia Y esa persona Y esa persona cuando sale De su ámbito A veces si no tiene convenios Queda desprotegido O tiene que acudir A alguna cobertura De mayor Digamos Erogar una parte De su dinero En otro tipo de seguro La cobertura médica Cuando hablamos De cobertura médica nacional La verdad que te da la posibilidad De estar Tanto en el norte En el sur Este o oeste En la República Argentina Y tenés la tranquilidad De estar cubierto Entonces a través del aporte Del trabajador Puede derivar A la obra social Y la obra social Lo deriva En este caso A la prepaga La prepaga Le brinda Un servicio Totalmente diferente Apunta a instituciones De prestigio Profesionales Con una cartilla Muy amplia Que le dé tranquilidad Al colaborador O al potencial cliente De tener una cobertura A nivel nacional Bien Estas coberturas A nivel A nivel Bueno obviamente Hay obras sociales A nivel provincial Y me dijo Al ser a nivel nacional Tenés una cobertura Totalmente amplia Ahora Algo que a nosotros Nos compete muchísimo Nos interesa muchísimo Siempre es Brindar beneficios Para el empresario Para que él pueda Trasladarlo a los colaboradores Me dijiste Fuera de aire Que O algo así Me comentaste Que En Buenos Aires Es 100% corporativo O muy corporativo Pero a medida Que va Yendo a las provincias Como muy específico El empresario Tucumano En este caso O por la región ¿No está muy abocado A pensar siempre También en sus colaboradores O de alguna manera Va por ese camino Y tiene que ir por ese camino A la hora de brindar El salario emocional Que te nombraba Fuera de aire Es un tema Es un tema Súper interesante Carlos Que nos está Lo ponés sobre la mesa Y la verdad Que se viene trabajando Mucho En el generar beneficios Hacia los colaboradores En cuidar el capital humano En dar un valor agregado Como compañía En poder darle contención Y tranquilidad No solamente el colaborador Sino su grupo familiar Por lo cual En las áreas De recursos humanos Están trabajando fuertemente En pensar En dar beneficios Obviamente Buenos Aires Tiene una realidad Y hay provincias Que van acompañando Esa realidad O van tratando De trasladar Ese tipo de beneficios Yo lo que noto Como responsable De la región Que tanto de Córdoba Tucumán Salta Jujuy Se está empezando Esta dinámica De pensar en beneficios Obviamente Cuando hablamos De empresas multinacional O empresas Que tienen un desarrollo En todo el territorio nacional Se empiezan A trasladar Este beneficio Pero hablando Sobre el público De Tucumán El empresario De Tucumán Empieza a ver Que el talento O los buenos talentos Empiezan a buscar Otra opción Porque obviamente Entre El ingreso Por su salario Y los beneficios O el cuidado De su gente O de su familia Cuando no hay Un acuerdo A nivel corporativo O a nivel De grupo De afinidad O a nivel De beneficio En lo económico Sale a buscar Otra alternativa Y hoy Tiene un gran peso La cobertura Médica Sobre El ingreso De cada persona Entonces Las empresas Hoy están pensando Mucho En decir ¿Cómo hago Para retener El talento? ¿Cómo hago Para trasladar Beneficios? Y ahí Medifé Donde Tiene una excelente Oportunidad A través De nuestro equipo Corporativo O de nuestro equipo Ejecutivo Poder asesorarlo Y darle una herramienta De gestión Para ese colaborador O para el grupo De equipo O para el equipo De colaboradores Y por ahí Es lo que yo digo Siempre Es como un traje A medida Dependiendo Cada empresa Dependiendo Cada situación Se puede amoldar Un poco El servicio Este Exacto Siempre decimos Que tratamos De armar Un traje A medida Si bien Tenés planes Estándares Que te van guiando Por una cuestión De beneficios Pero tratamos De escuchar mucho A lo que la empresa Necesita No todos Tienen el mismo modelo No todos Tenemos el mismo ingreso No todos Tenemos la misma obra social Hay diferentes tipos De actividad Con diferentes tipos De contratos Vemos mucho Digamos Los contratos A través del monotributo Que se van sumando En cada compañía O los contratos A través de Fuera de convenio O dentro de convenio Entonces hay que saber Muy bien Cuál es la realidad Y la necesidad De cada compañía Para trasladar beneficios Y eso se arma a medida Exacto Pasó volando El primer corte El primer bloque Gustavo Pero me gusta que al regreso Reforcemos esto Y ahí La importancia Que entra a jugar Tu equipo comercial A la hora de escuchar De acercar De buscar Y de buscarle De alguna manera O como decíamos recién El traje a medida A regreso Hablamos fuertemente de esto ¿Te parece? Me parece buenísimo Es la llave Para el éxito Para el éxito Vamos al primer corte Acá en Empresarios Argentinos En este onceavo año Este de la mano De Gustavo Intili Este gerente De Medifest Ya regresamos ¿Está confirmada La transferencia? Ahí estoy consultando Por chat Igual no creo Que te den bol esta hora Olvídate Te contestan En un toque A cualquier hora Ahí estoy consultando Un saldo Parece que ya lo transfirieron Vamos Vamos Ahora con Macro Dirigís todo por chat Hacé tus operaciones Y consultas De manera más fácil Rápida y segura Macro El primer banco Que te permite operar Desde tu WhatsApp Con Macro Tenés banco chat Pensá en grande Pensá en Macro Pensá en Macro.com.ar Clínica Mayo Ofrece un servicio de emergencia Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con Guardia pediátrica Traumatológica Ginecológica Cerebrales Y cardiovasculares Clínica Mayo Primera institución Del norte argentino Acreditada por ITAES 9 de julio 279 San Miguel de Tucumán Inspirá Llenate de lo que te hace bien De lo que te gusta Exhalá Liberate de lo que no querés Llenate de salud Llenate de vida Medife Cobertura médica ¿Sabías que Prendarios.com Tiene página web? Entrá, mirá y comprá El auto que querés www.prendarios.com Hacé clic ¿Necesitas financiamiento Para tu prime? Partenón te hace posible Y fácil El acceso al crédito A la tasa más baja Para pequeñas Y medianas empresas Otorgando avales Que mejoren Sus condiciones De financiamiento A través de bancos Mercado de capitales Y proveedores Animate a consultar Y seguí creciendo Junto a tu empresa Partenón Financiamiento Pymes Visita nuestras sucursales De Alperovich Tucumán Y conoce Los nuevos modelos Que tiene la familia Volkswagen Para vos Tenemos stock disponible Y el color que vos elijas Financiación directamente De fábrica Y el mejor precio final Volkswagen Gustavo Gracias por esperarnos La importancia Y nombraste algo Muy lindo Y que quiero entrelazarlo Dijiste Intentamos Que desde Medife Brindar herramientas Para que la parte De recursos humanos Pueda cuidar El recurso humano Justamente la empresa Y el recurso humano De Medife En este caso Ariel Lucas Y bueno Tu gran equipo De trabajo Termina siendo fundamental También Cuando hablamos De el traje medida Cuando hablamos De visitar a la empresa Y de buscar Y de escucharlo Y de armar Alguna propuesta interesante Termina siendo fundamental Esto ¿No? Tu equipo comercial A la hora de Armar Las propuestas O armar El traje a medida ¿No? Sí La verdad que estoy muy contento Por el equipo que tenemos acá En la plaza Venimos con un objetivo Muy claro De estar muy cerca De la empresa La pandemia Nos puso distantes Y creo que Hemos aprovechado De esa experiencia De la distancia Para estar cerca El esto de estar De venir Hoy llegué acá Y me encontré Con la posibilidad De estar en la apertura De la zafra La verdad Un evento maravilloso Y si hay algo Que rescato y valoro En cada visita a Tucumán Es el estar cerca De la gente Es un poco Lo que le pedimos Al equipo El estar cerca El escuchar mucho Lo que necesita El empresariado Lo que necesita El área de recursos humanos El dueño de la PYME El dueño de la empresa Porque esto no es para Oh, la multinacional Que puede Y tiene el presupuesto Esto es Armar A la necesidad De cada modelo De gestión De cada empresa Y hay que escucharlo mucho Al dueño de la empresa Muchos asesores De recursos humanos Muchos los colaboradores Hay mucha necesidad Por parte de la gente De conocer Porque Tienes la regulación Tenemos una superintendencia Tenemos la regulación De la parte sindical De la obra social Si bien ahora Hay un decreto Que dice Es bastante libre Pero las políticas Son de cada compañía Y ahí tenemos Que estar presentes Escuchando las políticas De cada compañía Para poder acompañarlo Y la cobertura médica El plan de salud El bienestar Del colaborador Y la familia Da mucha tranquilidad Sí, seguro Y tener una excelente cobertura Que responda a nivel nacional La verdad Es una muy buena decisión Una de las cosas Que vos visitás Tucumán Bueno, estuviste Estuviste ahora también El empresario Cuando se siente cómodo Trata de que no De alguna manera Salir de su zona de confort Estamos en una situación Donde hubo un incremento Y siempre está en esa puja Viste Y demás Y hoy en día El empresario está buscando Y está buscando Una alternativa Está buscando ¿Por qué no? Los mismos Mejores servicios A un costo menor Por eso ¿Y a qué voy con esto? ¿Y por qué te lo remarco? El trato personal Con el empresario El trato de visitarlo De escucharlo Y demás Termina siendo fundamental Y es un valor agregado Que creo que el empresariado El empresario tucumano Sobre todo norteño En este caso Está valorándolo Que le conté Que le busqué Que le busqué Un traje de medida Y creo que ahí ustedes Se están haciendo fuerte ¿No? Se están haciendo En escuchar Y buscarle alternativas Para que ellos puedan Tener un mejor servicio ¿No? Mirá Carlos Es clave El estar en cada mesa De cada empresa Por ahí La virtualidad Hace a la comodidad De decir Te hago una team Te hago una zoom Nos llamo por teléfono Te mando un whatsapp Y no Porque las necesidades Hay que sentarse Hay que plantearlas Hay que hablarlas Hay que escuchar mucho Y ahí está la clave Por lo cual Lo que le pedimos al equipo Tanto a Ariel Lucas Y cuando venimos acá Es poder tener Este tipo de reuniones Dar la cara Poder explicar Y poder asesorar Profesionalmente A cada empresa Así que Si hay una característica Que tiene Medife Es poder estar Dando la cara En cada momento Y con cada empresa Así que es un poco La apuesta Y el desafío Para seguir creciendo Y dentro de Y dentro de tu Estrategia comercial Por llamarlo de alguna manera Es no solamente Visitarlos comercialmente ¿No? Porque me consta esto De decir Che Lo visito Lo escuchamos Charlamos Lo conozco Comemos algo Tomamos algo Va por otro lado No solamente Ir a lo comercial Sino estar un poco más cerca ¿No? Y es un valor agregado también Totalmente El estar cerca Es no abandonar A la persona Y el estar cerca Es también pensar En valores agregados Che ¿Cómo te puedo acompañar? Con cursos Y capacitaciones De RCP ¿Querés que hagamos Una charla De alguna acción Para prevenir? Ahora venimos Con una campaña De vacunación antigripal Somos la única cobertura Que estamos dando Una cobertura Para la vacuna Del dengue A través del descuento Por credencial Lo cual Mira El pensar siempre En cómo saco Un mínimo Un valor agregado A cada asociado O a cada empresa Pero se arma De manera conjunta Y eso es Sentarse en cada mesa Y poder escuchar Y poder dialogar Y llegar a un punto en común No es solamente La cobertura Vamos por más Digamos ¿Qué beneficio necesitas? ¿Qué beneficio te puedo generar? La trabajemos juntos De eso se trata Excelente Excelente Tenemos que ir a un pequeño corte Ya al último Que pasa volando Pero durante el año Seguramente La vamos a volver a repetir Tanto vos Claudio En alguna manera Van a participar A regreso Me gustaría que Nada Hagamos un repaso general De todo esto De la importancia O de la gran estrategia Que están teniendo De estar cerca De la empresariado Y que me remarque algo Dijiste Y que lo explayemos un poco más Dijiste No es solamente Para multinacionales Es para una pyme Es para una gran empresa O sea Es bastante amplio El segmento ¿Ah? Excelente ¿Reforzamos esto ¿Te parece? Excelente Vamos al último corte Acá en Empresarios Argentinos Ya regresamos ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat Igual no creo que te den bol esta hora Olvídate Te contestan en un toque A cualquier hora Ahí estoy consultando un saldo Parece que ya lo transfirieron Ahora con Macro Dirigís todo por chat Hacé tus operaciones y consultas De manera más fácil Rápida y segura Macro El primer banco que te permite Operar desde tu WhatsApp Con Macro Tenés Banco Chat Pensá en carne Pensá en Macro Pensá en Macro.com.ar Clínica Mayo Ofrece un servicio de emergencia Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con guardia pediátrica Traumatológica Ginecológica Cerebrales Y cardiovasculares Clínica Mayo Primera institución del norte argentino Acreditada por ITAES 9 de julio 279 San Miguel de Tucumán Inspirá Llenate de lo que te hace bien De lo que te gusta Exhalá Liberate de lo que no querés Llenate de salud Llenate de vida Medife Cobertura Médica Prendarios ¿Sabías que Prendarios.com Tiene página web? Entrá, mirá y comprá El auto que querés www.prendarios.com Hacé clic ¿Necesitas financiamiento para tu PYME? Partenón te hace posible y fácil El acceso al crédito a la tasa más baja Para pequeñas y medianas empresas Otorgando avales que mejoren sus condiciones de financiamiento A través de bancos, mercado de capitales y proveedores Animate a consultar y seguí creciendo junto a tu empresa Partenón Financiamiento PYME Visita nuestras sucursales de Alperovich Tucumán Y conoce los nuevos modelos que tiene la familia Volkswagen para vos Tenemos stock disponible y el color que vos elijas Financiación directamente de fábrica y el mejor precio final Volkswagen Gustavo, gracias por esperarnos Gracias por estar Y por haber Danos un poco de tiempo también en esta agenda hoy Complicada, no complicada pero cargada de actividades Gracias por estar No, gracias a ustedes Dos cosas por último para ir cerrando ya Primero, te decía recién Hoy hiciste muy por arriba Dijiste que es un segmento no solamente para multinacional O para grandes empresas Hoy el segmento corporativo apunta Desde una multinacional, una gran empresa Pero también a una PYME Que en el norte sobre todo Vos que estás en la región El 95% son empresas familiares El 90% manejan 8, 10, 12 empleados 15 empleados Medife apunta al segmento corporativo en general ¿No? Sí, a ver La Argentina tiene un gran desarrollo de PYME El gran potencial está en las PYMES Para nosotros PYMES Dos grupos familiares ya son una PYME Digamos, vos, tu socio, tu familia Ya es una PYME Para eso tenemos un plan a medida Entonces, desde una PYME Hasta una gran empresa Con más de 100 colaboradores Podemos armar ese traje a medida Que estuvimos hablando en el encuentro En el bloque anterior Por lo cual, creo que es Darnos la posibilidad de conocer Cómo puedo generar este beneficio Y trasladárselo a mi empresa A mis colaboradores A mi gente Digamos, es cuestión de sentarnos Presentar la propuesta Llegar a un acuerdo Y avanzar en el cuidado de la gente Bien Está muy bueno remarcar Que para PYMES De dos socios Ya es un posible plan para esto Perfecto Nosotros nos conocimos el año pasado No recuerdo bien la fecha Y en ese momento Tanto vos, Ariel y Luca Creo que están acá también Que nos acompañan Tenían la proyección De inaugurar Yerabuena O de mudarse a Yerabuena Están a pronto Es más, creo que el local Ya está alquilado Hay una serie de cosas Que ya están mudándose a Yerabuena Sí, la verdad Esa charla la tuvimos hace un año atrás Hace un año más o menos fue, mirá Un año Y la verdad Hemos avanzado muchísimo Y estimo en los próximos 90, 120 días El local ya está Sí, sí Eso creo que tenía Faltan detalles Cuestiones obviamente Que hacen en la actividad Seguro Por ejemplo, la rampa para discapacitados La rampa para que pueda acceder La gente que tiene algún tipo de dificultad A nuestras oficinas Pero es una casa nueva Que ya tiene su lugar Y nos vamos a posicionar Realmente mucho más cerca de la gente Donde nos está demandando La necesidad de cobertura La necesidad de servicio La necesidad de asesoramiento Y una casa súper amplia Para poder darle El albergue A pymes A empresas A asociados individuales Que necesitan de nuestra cobertura Y nuestro asesoramiento Bien Nada Primero Nuevamente te decía Agradecerte A vos y a tu equipo Por esta hermosa alianza estratégica Que estamos haciendo en conjunto Agradecerte por tu tiempo también Que tuviste a la corrida Y tenés que seguir a las corridas también Y nada Nuestra plataforma a disposición Distintas actividades Que vamos El maridaje empresarial Que es la semana que viene Que creo que va a estar acá Nada Creo que va a ser Una alianza estratégica Muy importante Con beneficios En las tres partes Decía yo Tanto de ustedes Como la nuestra Como del empresariado Que creo que el objetivo De ganar-ganar Es fundamental Totalmente, Carlos El agradecido somos nosotros Por darnos la posibilidad De sumarnos De hacer llegar Nuestra propuesta Al segmento individual Al segmento PYME Al segmento empresa Sé que tu programa Es muy visto Por toda la comunidad Y queremos estar cerca De la comunidad Queremos estar cerca De cada tucumano Que necesita El asesoramiento de Medife Así que muchísimas gracias Por el espacio Gracias a vos Llegamos al final Del programa de hoy Esperemos todo el servicio De Medife Que nos contó Gustavo Te haya despertado La inquietud De por qué no Contactarlos de alguna manera Para que te puedan brindar Su servicio Nosotros te invitamos A seguirnos en redes sociales En nuestro canal de YouTube Y nuestras clásicas Repeticiones semanales Una vez más Y como siempre te decimos Buen comienzo de semana Hasta el lunes próximo Nos encontramos en la calle Yo diría casualidad Aún conservar Aún conservaba esa mirada Ese garbúr Ese garbúr Ese garbúr Ese sham Venía super colocada Su sonrisa Su sonrisa Si era algo especial Cuando me dio la cachetada Puso las cosas en su lugar Aún conservaba esa mirada